Cada disco es menos personal, es menos íntimo Y va yendo hacia algo más extrovertido Yo creo que eso un poco Como que va apareciendo más el oficio de cantante y compositor Y de intérprete más que yo hablando de mí, de mis penas y alegrías Como que en el fondo no sé si me interesa tanto eso Creo, quiero más ser, quiero más retratar lo que hay en el entorno Que aparte es súper inspirador, o sea, lo que hay ahora es como No pasaba ni siquiera hace dos años atrás, pasaba hace uno atrás Entonces como súper, como está una fuerza así primigenia Súper gigante Quiero que esté eso más en vez de yo El lado de la cordillera es como triste, melancólico Y es como ya, bueno, pucha, ¿qué le vamos a hacer? Es como eso, sensación Y los ritmos también son llevaderos Entonces hay como dos mundos que conviven súper naturalmente acá Por lo menos la parte como andina del norte Que es como así, como estar curado triste Bueno, en realidad a veces uno se cura para eso Pero da esa sensación de que ya no importa Pero escucha, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy tan perdido en ti Que nada me importa El invierno es para mí La estación del tiempo en que yo Te pido perdón Aparte me parece más interesante la melancolía que la alegría Que la alegría es como, aparte es como media No sé, simplemente siento más afinidad con eso Con la sensación, no es que yo siempre esté triste y nada Pero la tristeza me parece como más fácil de entender por este lado Importa muchísimo la melodía, la letra Que sea simple, rápido Y el ritmo lo mismo Entonces como eso es lo que predomina en el disco, creo yo Como que las melodías son, según yo, bastante claras O los riff, ¿cachai? Las cuestiones de los bronzas y eso Y las letras, algunas Y el bombo siempre está ahí Como súper simple, no sé Cuando me dormí Soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta Durmiendo a pata suelta Era un buen sueño Pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar Los demos estaban súper claros desde el principio Lo que iba a pasar después O sea, lo que había que grabar Era un poco pasar el limpio, ¿cachai? Cosa que no me había pasado antes En ninguno de los discos anteriores O quizás en el G Pinto Quizás por eso yo lo asocio bastante este con el G Pinto Pero estaba más acostumbrado a darme más vueltas A estar un poco más como perdido, ¿cachai? Y ahora no La verdad que fue súper claro todo Y la verdad que lo pasé súper bien Y es como... Se nota supongo en la música Que es como bastante simple La vida diaria de un músico en general Que hace canciones y cosas así Yo creo que siempre tengo una parte más favorita que otra Pero depende de qué momento esté O sea, ahora, claro Como estoy dando muchas entrevistas Como que me gustaría mucho más estar en la parte Haciendo canciones Realmente, pero seguro que cuando estaba haciendo canciones Quería que tenía entrevistas, ¿cachai? Entonces es como eso O también cuando estaba grabando Estaba haciendo las canciones Ya las quería grabar Y cuando estaba grabando Me gustaría haberlas hecho de nuevo Entonces siempre es como... Eso me da la sensación De que todas las etapas Tienen cosas interesantes Como cosas fomes también Lo que está pasando ahora Que haya gente que escuche los discos, no sé No sé, no me importa en realidad Que yo sé que va a pasar algo bueno Pero no... O quizás, no sé Capaz que mañana sea drogadicto Y no pueda hacer... No sé, no tengo idea No me importa el futuro, en verdad El futuro a largo plazo, no Ya Gracias por ver el video Gracias.